muy buenas chicos y chicas como están de otro lado esperemos que más que bien en esta ocasión chicos en este vídeo cortito pero bonito les traigo un tips bien recolino para que ustedes también lo puedan tener en sus casas a todos aquellos que ya pudieron adquirir lo que es el lado la cabeza de esta cabeza a trofeo de wolverine bueno el trofeo de wolverine tiene que equiparse la por supuesto porque porque no muchos se dieron cuenta que tiene una segunda opción de editar estilo acá tenemos la cual se ve bien chido risa y bien recuerda y te da un efecto como si están vigilando no como estarían despiertos de estos drones bien sus que truquis y yo les enseñar cómo tenerla chicos por supuesto para pasar y ahí siempre siempre con lo mejor vamos así que vamos a jugar una partida bien chido res nos vemos a continuación les go pictures tienen que ir a la parte de los sentinela como ven acá bien recolina más específicamente a este oa este bueno uno de esto es creo que es este si no me equivoco este que le está faltando lo que es el cráneo let's go vamos lo invisible por eso que tengo este efecto de ser invisible y bien recolino ahora estamos ahí ahora sí me ha cargado el juego bien es justamente a ver a ver a mover la colita si no la que es acá lo tenemos chicos es este de acá como lo ven acá lo tenemos al sentinela que le está faltando lo que es en la cabeza justamente y nosotros se las vamos a estar poniendo aunque se nafeo ponerle la cabeza no ven se está preocupando como con las manos como donde está mi cabeza pues acá la tenemos acá tenemos tu cabecita crack caemos ahí tenemos encontraste un secreto oh my god ahora sí ya es nuestro un secreto nuevo estilo bien desbloqueamos lo que es en la cabeza bien chido res bien recolinas la verdad que me encanta como queda me encanta me encanta totalmente queda muy bien si te gustan estos tips y estos consejos para encontrar cosas bien recolinas en el juego recuerda de que un grande su like suscribite y activa la campanita y deja un comentario abajo sabiendo que otros secretos y misterios querer que te lo resuelva así así papá sony te ayuda y ahora seguimos con el vídeo porque te voy a mostrar la parte de los ignomos ahí este nuevo nuevo mini evento que hay en el juego muy cheto muy rico y no muy salvaje muy suqui truquis tienen que ir a esta parte de acá justo arriba de metrópolis mercantil a donde viene esta pileta hermosa ricolina en el cual vamos a estar realizando las misiones de los ex nomos ex nomos que creo que estuvieron en las primeras temporadas de lo que es fortnite y ahora regresaron con todos ya no tenemos a los pequeños de esos bichitos que había en la playa ahora tenemos a los ex nomos y hay que realizarla y vas a poder conseguir hasta 45.000 de experiencias si no me equivoco creo que una te da lo que es 20.000 y la otra te da lo que son 25.000 así que es una oportunidad muy muy cheta que vas a conseguir para poder desbloquear otro pase de batalla o más que eso subir mucho más rápido como ven acá está el gnomo y acá nos da los 20.000 de experiencias del super splut que tenemos ahí bien recoliendo sé que yo soy ahora que está acá qué será esto oh madre mía se viene con todo esto gnomo se viene con todo eh vamos al próximo al próximo lugar que queda muy cerquita de acá y para nuestra próxima misión chicos tenemos que ir acá cerca de campo caligne campo algo así en esta parte de acá recuerden que anteriormente estábamos en lo que era acá acá y de acá nos vamos acá ahí donde está cerca del boliche bien recolino que hay bien suquis truquis bien chedores para conseguir los próximos 25.000 de experiencia la verdad que es una oportunidad increíble los 25.000 nos vienen de puta madre están recolinos conseguir 25.000 por tan solo ir a un lugar y no hacer prácticamente nada más que caerte y llegarse al lugar la verdad es una oportunidad inigualable a menos que haya comprado el pase de batalla y te sobre una experiencia bueno acá tenemos podemos referencia lo que es el boliche de lo que es forma y la discoteca y simplemente te vas en la parte de atrás abajito muy fácil muy muy fácil aprovecha ahora que todavía nadie casi lo sabe porque cuando empiezan a saberlo todo se van a venir como locos sabemos muy bien 3-2-1 ahí está lástima que no me deja caer un poquito más rápido tenemos un tiburón 5 baja y acá estamos cayendo llevamos justo para la conferencia tenemos que simplemente escuchar acá lo que nos está por decir el nom el líder que no es un experimento algo así brumni voló madre mía tenía razón se explotó toda la madre es como que están haciendo un experimento y que va a abrir una fábrica pareciera que van a abrir una fábrica con lo que es el club verde este que tenemos acá pero lamentablemente ahora yo soy su líder más vale que hagan lo que yo quiera como dato de atrás chicos en la misión de los económicos que terminamos de hacerla en esta otra parte si no pudiste agarrar el otro cartel por temas de tormenta por temas de lugar acá vas a encontrar otro como puntos de referencia te voy a estar mostrando lo que es acá acá van a ver tenemos los camiones de donde está la tala de árboles en el mapa tenemos en este lugar cerca de alberca cerca de almeda está por acá bien en el medio lo tenemos bien recolino en esta parte de acá lo vas a estar encontrando guiate por la ruta venía acá acá tenemos la parte de la tabla de árboles y en esta colina acá lo vas a estar encontrando al uno de los carteles de la misión el otro estaba acá y el otro estaba allá así que espero que te sirva un montón recordar como te dije anteriormente dejar un grandioso like y suscribirte si es que no lo hiciste hoy a papá nos vemos chao chao